que ocho de los dieciséis militares en contra de quienes se libraron órdenes de aprehensión presuntamente por estar involucrados en el caso Ayotzinapa ya fueron detenidos y se encuentran a disposición de un juez, un juez ahí en Almoloya de Juárez, ya ve usted que está el reclusorio norte y mire hay algo interesante en este caso le comentábamos desde ayer que se planteaba que estos militares no habían tenido de alguna u otra forma algún tipo de relación con el caso eso es lo que se había planteado que simple y sencillamente fueron los que estuvieron en los hechos subsecuentes pero bueno por supuesto que aquí seguiremos la noticia muy muy de cerca y le me gustaría compartirle más información de Gustavo Castillo García que publica hoy jueves 22 de junio de 2023 ahí en el periódico La Jornada porque mire insisto no esto es esto es información importante que se tiene que ir digeriendo no poco a poco dice ocho de los dieciséis militares en contra de quienes se libraron órdenes de aprehensión presuntamente por estar involucrados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en los hechos ocurridos en septiembre de 2014 ya fueron detenidos se encuentran a disposición de la juez segunda de distrito con sede en Almoloya de Juárez funcionarios federales indicaron de la jornada que los ocho militares se encontraban en activo en el ejército mexicano y por ello pudieron ser puestos a disposición de la juez Raquel Ivette Duarte Zedillo aunque permanecerán recluidos en la prescripción militar que lo que se localiza en el campo militar número uno los mandamientos judiciales emitieron con base en en el anterior sistema de justicia por lo que los detenidos dicen en la jornada en las próximas horas deberán rendir su declaración preparatoria y la audiencia se realizará a través de una videoconferencia ayer las autoridades entrevistadas señalaron que la petición y obtención de órdenes de captura solicitadas por la unidad especializada en investigación y litigación del caso Ayotzinapa se sustenta en los mismos hechos por los cuales la citada unidad decidió en 2022 no cumplimentar los mandamientos y reiterar los cargos ya que los imputados son militares que en ninguna declaración ministerial fueron señalados de haberse de haber retenido participado en la desaparición de los normalistas las únicas referencias que existen son que durante la madrugada del 26 de septiembre 2014 acudieron a la clínica Cristina a brindar apoyo a un grupo de estudiantes que se encontraban ahí recibiendo atención médica y posteriormente realizaron algunos patrullajes en la ciudad de iguala esto es lo esta última situación es lo que ocasiona pues lo que ocasiona la controversia que se diga que se trata de pues personas que ni siquiera estuvieron en el caso pero insisto aquí por supuesto que seguiremos muy de cerca lo que plantean los papás y mamás los familiares de estos jóvenes desaparecidos de Yotzinapa por supuesto estaremos muy pendientes de de toda la información le pido a don david que por favor nos comparta nuestras redes sociales claro que sí claro que sí mi estimado toño con muchísimo gusto pues ahí están viendo en la pantalla una vez más sin censura tv sin censura media y sin censura presenta esos son los tres canales principales haciéndoles el recordatorio para que le caiga por ahí toda la gente y calce la voz y que les diga sus parientes amistades que nos miran en facebook que se vengan a youtube ahí como puede ver en la pantalla ahí estamos en vivo de todo color ya estamos llegando casi a las dos mil personas en estos momentos conectadas en youtube así que muchas muchas gracias nuevamente por estar aquí también agradeciéndole pues a la gente que ha estado dando ese granito arena para seguir adelante como el compa paulino silvestre que nos mandó un super chat hace unos minutos atrás donde dice un chayotito para este programa informativo saludos a todos y que dios los siga bendiciendo qué hermosas palabras con eso sí dan ganas de seguir adelante así que muchas muchas gracias y nuevamente le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo antonio ruiz para seguir con más noticias aquí en sin censura muchas gracias david grave nos